Ya no habrán más cuernos que sacrificar Tampoco habrán cuernos, cuernos que secar Secar por su agua, su agua a robar Aferrándonos a una falsa necesidad Hueles, piensas, temor y dolor Sientes, generas, crueldad y ambición Disfrutas el ratón de su sangre Sin siquiera las manos ensuciar Te vestiste de miedo Te vestiste Te vestiste Sin siquiera las manos ensuciar Te vestiste Sin siquiera las manos ensuciar Sin siquiera las manos Vuelves son jugadores El poder viene de la lie 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 Segue borrando insatisfacción Iluminando sus oscuridad Con inseguridad y dolor Como un reflejo sin forma Sin color ni sombra Que nula la razón Y en careces ya se esbordar Y en careces ya se esbordar Y en careces ya se esbordar